El Pilates y el Tai Chi son dos de las disciplinas que más ayudan a la gente mayor, a los adultos mayores, o niños, como se lo llame. Es para ayudar justamente al equilibrio y a prevenir caídas de la gente mayor. Es por eso que el Tai Chi, no el Pilates todavía, pero sí el Tai Chi, ha estado aprobado por la Sociedad Gediátrica de los Estados Unidos y también de la inglesa. Están muy preocupados con las caídas de los adultos mayores por falta de equilibrio. Cuando hay falta de equilibrio, se caen. Y parece que las caídas son la primera causa de invalidez de la población adulto mayor. Hay que tener cuidado con las caídas, especialmente tengan cuidado cuando salen a la calle porque las veredas son muy inestables. Son las primeras, les voy a volver a repetir, las caídas son la primera causa de invalidez de la población adulto mayor. Si tienen un abuelito, una mamá muy grande, tenganlo en cuenta, es importante. Nos vemos en la próxima.